¿Qué vamos a robar? 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 ¿Qué? ¿Qué vamos a robar? ¿Qué? ¿Qué vamos a robar? ¿Qué? 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 El Banco Central Europeo creo que delan a 171.000 millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros. Pero no a la banca. Este es un momento maravilloso. Escuchadme todos. Este es un operativo muy complejo. Así que vamos a necesitar concentración extrema. Esta vez detendremos nosotros la trampa. Bueno, el profesor está detenido. Estamos en una situación crítica. Antes o después todo esto acabará. Y así fue como empezó todo. Todo lo que sería el final del atraco. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? ¿Qué vamos a robar? La fábrica nacional de moneda y timbre. Las gracias por haber aceptado esta oferta de trabajo. ¿Qué vamos a robar? ¿Qué vamos a robar? ¿Qué vamos a robar? ¿Qué vamos a robar? ¡Dame un fondo razón! Pero mucho cuidado Porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre Dejaremos de ser unos Robin Hoods Para convertirnos simplemente en unos hijos de puta Gracias por ver el video